¿Estás bien? Gracias. A todos los sinpapeles que mal viven en Europa, ahí te va. Solo vuelvo a mi pena, solaba mi condena, correr en mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón, de la grande pavido, me dice en el clandestino, por no llevar papel. A una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raga del mar, fantasma la ciudad. Mi vida va preverla, dice la autoridad. Solo vuelvo a mi pena, solaba mi condena, correr en mi destino, por no llevar papel. Perdido en el corazón, de la grande pavido, me dice en el clandestino, yo soy el quebrale. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, boliviano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo vuelvo a mi pena, solaba mi condena, correr en mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón, de la grande pavido, me dice en el clandestino, yo soy el quebrale. Mano negra, clandestina, africano, clandestino, colombiano, clandestino, marihuana, ilegal. ¡Gracias! Argentino, clandestino, por oboveso, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. ¡Gracias! Me dice el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy De prisa, de prisa, rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dice el desaparecido Cuantas más de tu casa Me dice el desagradecido Esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el alma un camino De tu aguardo la llena Cuando llegaré 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 Vendido en el siglo Vendido en el siglo Como tú Como tú Que nunca deja de rodar Me dice el desagradecido Me dice el desaparecido Cuando llegaré Cuando llegaré Se ha ido Volando vengo, volando voy De prisa, de prisa, rumbo perdido Buena guitarra, vacío, posto Vendido en el siglo Vendido en el siglo Vamos, vamos Vamos, vamos Sube, 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 sube Vámonos ¿Qué pasó? Vendido en el siglo Vendido en el siglo